Ominami, ¿cómo podrá hacer usted una alianza con Alejandro Guillén, quien está ahí al lado suyo, pidiéndole o dándole su voto, si le ha dicho que no es confiable, que tiene lazos con el narcotráfico, entre otras acusaciones bastante graves que hemos visto en su franja? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación en esta cita con millones de chilenos y chilenas. Hoy decidirán cuál de nosotros es el más preparado. Y sí, confirmo, estaré en la casa de la unidad si no soy el elegido. Al mismo tiempo, busco la verdad y no estoy para mentiras. No, distinto de buscar la verdad. ¿Usted cómo lo va a hacer? Lo tiene ahí. Dijo que tiene nexos, lazos con el narcotráfico. ¿Cómo le va a pedir la confianza o cómo le va a dar la confianza? ¿Cómo va a juntarse con él? Le he dado la mano a más de 100.000 personas. Uno de los grandes temas es el narco. Y quiero decirle algo. El narco no ha llegado, ya llegó. Y quienes podrían resolverlo somos nosotros los que estamos acá. Algunas partes del desafío. Y yo considero que hay dos candidaturas inhabilitadas. Una, Sebastián Piñera, cuyos ex asesores son hoy día abogados de narcos. Otro, Alejandro Guille, que cuando fue interpelado por su propio equipo, no por mí, por el fiscal nacional, frente a un caso, déjeme responderle. ¿Qué ha hecho yo? Extraordinariamente grave dijo el fiscal nacional. Su respuesta fue cero. Ahora, vuelvo a decir, yo quiero la unidad. Está inhabilitado y lo va a apoyar. Eso no es una contradicción en sí. Lo que es más duro todavía, lo que es más duro es esto. Acá ha salido hace tres horas. ¿Qué es esto? Un asesor de él. Alejandro René, si me estás escuchando. Este es tu asesor. Leo lo que me ofreció. Si el papá de Marcos estuviera vivo, le metería un tiro por traidor. Como sé que frente a sus operadores vinculados al narco no dijo nada, sé también que ahora no va a decir nada ni lo va a echar. En mi comando. En mi comando. Si Allen se atreve a hacerle esto a Beatriz, a cualquiera de ustedes, amenazarlo de muerte con una bala de mi padre que no conocí, yo lo he hecho. Disculpe que le pregunte más directamente, Martín. A mí no me parece prudente, un comité político, un asesor de Alejandro Guille, se permita amenazarme de una bala en la cabeza. De mi padre a quien, quiero decirle algo, no lo conocí, con eso no se juega. También soy huérfano de padre y me dolió no conocerlo. No se hace campaña a cualquier precio. Así que de la unidad, yo sí estoy disponible, pero en base a propuestas. No se trata de Alejandro ni de mí, se trata de la gente, de los campamentos y están pidiendo coraje. Disculpe, no se puede decir no se trata de Alejandro ni de mí si le acaba de decir Alejandro René. O sea, más directo imposible. Dígame la clarita delante de todos los chilenos. ¿Usted cree que Alejandro Guille tiene nexos con el narcotráfico o con alguna banda delictiva? Dígaselo a él, por favor. Usted acá ha faltado la verdad. No, usted no me da órdenes primero. No falta la verdad. Lo que yo he dicho en la franja, lo repito mirándolo a usted, firme. El narco llegó y aquí hay un municipio... ¿Está dando una orden? Sí, está dando usted. El narco llegó. Y no es broma. En Conchallí, en Serronavia no es broma. No se juega. Marco, no se juega con la onda de las personas. Marco, Alejandro Guille tiene vínculos con el narcotráfico, ¿cree usted? No he dicho eso y no invente palabras. He dicho que hay firmas. Su jefe de campaña lo dijo. Dijo 12.000 firmas, lo tipio mal demostrador. Y el tema no soy ni yo, es el narco. Aquí hay que combatir con coraje. Y si aquí hay dos candidaturas inhabilitadas, yo no lo estoy. Con los narcos no tengo ningún vínculo y seré sin piedad. Muchas gracias, Marco. Sí, viene ahora... Sí, Ramón. Tenemos réplica. Sí, réplica, disculpe. La réplica, señor Piñera, ha sido interpelado por Marco Enríquez. Mire, yo creo que el candidato Enríquez no tiene autoridad moral para descalificar a nadie. Lo que yo puedo decir es que durante nuestro gobierno vamos a combatir al narcotráfico con toda la fuerza, la voluntad y el rigor de la ley. No solamente vamos a aplicar la ley contra los traficantes de droga, sino que también vamos a hacer un esfuerzo grande por rehabilitar a esos miles de niños que han caído las garras de la droga para que su vida y sus familias no queden totalmente destruidas. Y eso es un compromiso que lo vamos a cumplir porque lo llevamos como parte fundamental de nuestro programa de gobierno. Muchas gracias, señor Piñera. Alejandro Guillé, sus 30 segundos de réplica, por favor. Primero, yo creo que las contradicciones que ha expresado Marco esta noche revela que no está seguro de lo que está diciendo y es más una esloga de campaña. Y yo haré todo lo necesario para que tengamos la unidad del sector en el momento que corresponde, que es la noche del día 19. Y si él quiere convocarse y venir, será bien recibido. Y si no quiere hacerlo, no necesita inventarme crímenes, porque además no soy un criminal. Gracias. Gracias.